Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología, y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST. Especialistas en Prevención. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros en esta conversación a fondo. Hoy, con el jefe del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Concon, el abogado Paulo Pérez. Y hemos querido dialogar con él porque hay bastantes novedades con respecto a temas que afectan directamente a la comuna de Concon. Por ejemplo, en las últimas horas se supo de la determinación de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de rechazar el recurso de protección presentado por el municipio en contra de la empresa Reconza. Recordemos que también al municipio le acompañaron parlamentarios y comunidades de la ciudad de Concon para evitar que se cerrara, se enrejara el santuario Dunar, el campo Dunar. Y esto implicó entonces de que ahora la empresa tiene la facultad para seguir con estas obras que estuvieron detenidas durante varias semanas. ¿Cómo está Paulo? Gracias por estar con nosotros en Quinta Visión. ¿Cómo considera esta determinación de la Corte de Apelaciones una derrota para Concon, para ustedes? Bueno, primero, gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente para nosotros es lamentable esta decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso porque significa que en este momento Reconza puede levantar el cerco perimetral. Y es por eso que nosotros en este momento estamos redactando ya un recurso de apelación. Vamos a presentarlo este lunes que viene, la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que la Corte Suprema pueda resolver este conflicto. Ahora, Paulo, esto tiene que ver con un tema que viene en litigio hace bastante tiempo. Cuéntenme un poco ustedes, ¿qué esperaban, qué buscaban con este recurso que presentaron y que finalmente rechaza la Corte de Apelaciones por dos votos a uno? Bueno, es importante recalcar que aquí hay una zona protegida que es santuario de la naturaleza. Si bien, siento, el campo de un ar es propiedad de Reconza, pero hay una parte que precisamente tiene esta categoría de santuario. Y Reconza ha señalado en todos los medios que ellos piensan cercar todo el perímetro. Y al cercar todo el perímetro van a afectar lo que es el campo de un ar. Y hay un ecosistema ahí que está vivo, que hay especies, que están incluso en vía de extensión. Entonces nosotros lo que buscamos es impedir que este cerco afecte este hábitat y este ecosistema que está en peligro precisamente por este accionar de Reconza, que no cuenta con ninguna autorización. Y nosotros entendemos que tiene que obtener esa autorización la autoridad medioambiental. A ver, al referirte a esta autorización, específicamente, ¿cómo se explica que no cuenta Reconza con la autorización? Lo que pasa es que la ley de bases del medioambiente establece que cuando se van a realizar obras en áreas protegidas, en este caso santuarios de la naturaleza, se requiere autorización previa al Ministerio del Medioambiente. Es decir, incluso la norma dice que tiene que ingresar al sistema de estudio de impacto ambiental previo a la realización de cualquier trabajo. Y en ese sentido, Reconza pretende instalar un cerco sin ninguna asesoría profesional de quienes son los expertos en protección de ecosistemas. Y en ese sentido, naturalmente, que va a poner en peligro al hábitat del campo lunar. Un tema que se viene arrastrando durante los últimos meses del año 2011, que ha tomado este inicio del año 2012, y que ha considerado varias situaciones bastante complicadas por momento. Incluso el municipio congeló, adoptó congelar los permisos, en este caso, permisos de construcción en dicho sector. Bueno, así es. El municipio postergó, congeló, como se llama también esta medida, los permisos de edificación en el sector del campo lunar. Ahora, Reconza, naturalmente, también ya ejerció acciones judiciales al respecto. Ya presentó un recurso de protección y un reclamo de legalidad municipal. Y en este momento nosotros estamos preparando la defensa, porque lo que ellos buscan es precisamente anular este decreto de congelamiento. ¿Qué significa eso en lo concreto? Que ellos, si lo logran anular, van a poder presentar un permiso de edificación. De hecho, ellos ya lo presentaron el año pasado. Presentaron un proyecto de urbanismo del sector, del área no protegida, es decir, entiéndose lo que es la duna mayor. Y en ese sector ellos pretenden hacer un proyecto de que se van a construir 11 torres. Entonces, si logran ellos lograr esta anulación, no hay ningún impedimento para que ellos puedan presentar nuevamente una solicitud de construcción o de urbanismo para construir edificios. O sea, el municipio se va a ver obligado, en este caso la dirección de obra, a entregar los permisos si es que cumple con la normativa vigente. No va a haber ningún impedimento legal en ese sentido. Y bueno, eso significa naturalmente la desaparición de las dunas, del campo dunar. Porque además también se han hecho estudios recientes en el sentido de que si desaparece esta área no protegida, eso va a afectar naturalmente también el área protegida, porque es un ecosistema que está interrelacionado. La duna mayor, precisamente, sirve como barrera natural a las corrientes de viento, de aire, y protege en ese sentido al sector que está arborizado, que hay arbustos, y si desaparece naturalmente va a afectar al sector protegido. ¿Y cómo ve esta lucha legal que se está dando por estas acciones que presentó Reconso en contra el municipio? Bueno, nosotros tenemos la esperanza y estamos confiados que al final vamos a poder lograr salvar las dunas, porque aquí lo que está en juego es salvar el campo dunar para las generaciones futuras. Va a ser una pelea difícil, una pelea en tribunales que va a ser complicada. Vamos a llegar sin duda a la Corte Suprema, pero yo confío que la Corte Suprema va a resolver lo que corresponde a derecho y vamos a poder proteger las dunas. Claro, porque hay un precedente. Si ya, no es cierto, se vota a favor de entregar la potestad a Reconso para que pueda encercar por parte de la Corte de Apelaciones, ¿este precedente no será tomado en cuenta también a la hora de discutir esto o esto, que tiene una directa relación con lo que estamos conversando? No debiera, no debiera porque una cosa es la intención de cercar y otra cosa es ya la intención de edificar. Es más grave, naturalmente, que se produzca lo segundo porque va a significar que desaparezcan las dunas. Ahora, el problema es que está corriendo el tiempo, porque recordemos que mientras el alcalde pedía que el gobierno expropiara este terreno, lo que es el campo dunal, se decidió definitivamente estudiar la posibilidad de convertir las 44 hectáreas en santuarios de la naturaleza. Hoy día hay 14 aproximadamente, entonces se ha señalado que más o menos es un año de plazo el que se demora todo este tipo de estudios. Exactamente, claro. Ese es otro trámite que está corriendo paralelo, que es el de la extensión de la declaratoria de santuario. Y naturalmente están los dos eventos relacionados, porque si se logra anular el decreto de congelamiento, se van a poder presentar los permisos por parte de Reconza y la verdad es que ya la declaratoria de santuario no tiene ninguna razón de ser. O sea, además es una lucha contra el tiempo. Así es, una lucha contra el tiempo. Linda pelea tiene entonces en el ámbito legal al alcalde subrogante, le voy a señalar, porque recordemos que usted también está en el cargo del alcalde subrogante de Concom. Así es, pues me toca a veces también asumir esas funciones del alcalde de Valdovino. Hablemos de otro tema relacionado con el alcalde de Valdovino, caso Messenger. Ha dado que hablar el caso. Sí, bueno, ese tema ha sido triste para nosotros porque esto, como ya hemos señalado en otras ocasiones, surgió por una fiscalización que ha sido de los computadores municipales. Y lamentablemente fue afectada a una funcionaria en la cual al revisar el computador, con el conocimiento de ella se revisó, se encontró que ocupaba horas de la jornada de trabajo en chateo, en temas que no eran de la jornada. Y eso, de acuerdo al estatuto administrativo, hay que hacer un sumario para determinar responsabilidad. El alcalde de Valdovino cumplió con su deber de alcalde, en el sentido de que si recibe una denuncia de un funcionario, en este caso el cargo de informática, él tiene la obligación de dar el sumario. Y en ese sentido él cumplió con ese deber. Imagínese qué hubiera pasado si él se quedaba callado, digamos, o tapa esto. Esa es una buena consulta. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? No, si esto lo habrían acusado al alcalde de faltar a sus deberes, porque él, como alcalde, legalmente tiene la obligación, frente a cualquier denuncia, de cualquier funcionario, de una irregularidad, o incluso de un particular, de un vecino, de una irregularidad dentro del municipio, él tiene la obligación de hacer el sumario correspondiente para investigar la situación y ver si corresponde o no a alguna sanción. Y él cumplió en ese sentido con lo que le exige la ley. Porque tengo entendido, además, que la funcionaria había sido puesta en el cargo durante la alcaldía. Claro, la funcionaria... O sea, que no se puede hablar de que haya una perciadidad o que haya algo en contra de ella. No, también ha sido en ese sentido la prensa injusta, porque han pretendido hacer esto como un espionaje. No es un espionaje, ni mucho menos, ni una persecución contra la funcionaria. O sea, la funcionaria llegó con el alcalde Baldovino. Así que, en ese sentido, hay que descartar cualquier situación que se diga que hay una persecución. O sea, no es así. El alcalde lamentó mucho la situación y tuvo que hacer el sumario. Y, de hecho, bueno, la funcionaria también recorrió a la corte de apelación, le presentó un recurso de protección y que lo perdió. La corte señaló que el alcalde había ejercido sus funciones, eran computadores municipales, correspondían a la fiscalización, no se habían vulnerado las garantías de la funcionaria, por lo tanto, correspondía hacer el sumario. Y eso fue lo que se dice. ¿Y después hubo que reintegrarla por... Bueno, ahí también la Contraloría, bueno, y este tema, la Contraloría de Valparaíso, la regional había señalado que efectivamente había una conducta indebida, no se podían ocupar los computadores para fines que eran ajeno al servicio, no era una jornada de trabajo. Y ahí, en ese caso, se nos exigió incluso investigar otra responsabilidad, otros funcionarios que también pudieran estar en las mismas conductas. Y, bueno, luego se va a Santiago, el tema llega a la Contraloría General, y esta saca un dictamen que dice que la conducta no es sancionable. Y ahí, digamos, nosotros opinamos que no correspondería ese criterio, porque hay otros dictámenes que también han sancionado funcionarios por uso de un debido computador. Entonces, no entendemos por qué en este caso se absuelve y en otros se establece que sí corresponde una sanción. Hubo una nueva acusación en todo este transcurrido tiempo que tiene que ver con el asunto de los días de vacaciones, que no se le estaban respetando porque había pedido una cantidad de días de vacaciones. Incluso el alcalde señalaba en su oportunidad que ella se reintegró un día lunes, por decir una fecha que no recuerdo bien, y a las dos horas estaba pidiendo vacaciones. Claro, bueno, ella cuando fue reintegrada, una de las primeras cosas que se fue a pedir, las vacaciones, y estaba pidiendo 50 días de vacaciones. Y bueno, hay una interpretación legal que nosotros tuvimos que revisar, en el sentido de que si le correspondían otras 50 días, y en definitiva le correspondían solamente 20, según nuestra interpretación. Ahora el tema, la Contraloría nos ha pedido un informe al respecto, y bueno, la Contraloría va a determinar si es que son 20 o 50 días, es un tema que referimos que la Contraloría en definitiva lo determina. Lo mismo que el tema de las remuneraciones, que también salió en la prensa, que nosotros no queríamos pagar. Eso no es efectivo, aquí como territorio no hay ninguna persecución, sino que simplemente ajustaron la ley. Porque además tenemos entendido que ella trabajó en un servicio público, y tenemos que verificar efectivamente que no haya incompatibilidad entre recibir, digamos, platas públicas trabajando en un servicio y otro. Un tema que también va a tener que resolver la Contraloría, y nosotros vamos a acatar efectivamente lo que la Contraloría decía en ese tema. ¿Qué es lo que dice la normatía respecto a eso? Porque cuando a uno le hacen firmar, por ejemplo, un contrato, incluso hay un anexo que señala si uno trabaja en uno u otro servicio público, si trabaja al mismo tiempo en otro servicio público, una cosa así. Claro, bueno, es que aquí hay un tema de interpretación legal, porque la función no estuvo destituida, ¿no? Entonces, hoy uno diría que no estuvo en el servicio, pero trabajó en otro servicio, pero después la Contraloría anula, todo esto dice que no opera la destitución. Entonces, es un tema en definitiva de interpretación legal que va a haber que definir. Pero nosotros vamos a estar a lo que la Contraloría en definitiva señala. Y esto se fue al campo legal, en dos aristas. Una primera por el juicio, justamente este juicio conocido como despionaje, ¿cómo marcha aquello? Bueno, el juicio ya se fijó en la fecha del 9 de abril, es el juicio ya, el juicio oral. Así que yo estoy confiado en lo particular que nos tendría que ir bien, porque no hay, no se configura el tipo penal. Aquí lo que se está imputando al alcalde es figuras pedales de la ley 19.223 sobre el delito informático, que se refieren a figuras de hackeo, de destrucción de sistemas informáticos, de espionaje informático. En eso estaba pensado esa ley, pero no tiene ningún lado de aplicación en lo que se le imputa al alcalde Valdovino, que fue el hecho de que se realizara este sumario en base a la denuncia del funcionario y que en definitiva se contara con el medio de prueba, que era la impresión de las conversaciones, que estaba en el computador, que es municipal. Eso por una parte. La otra lista, ¿no es cierto?, legal, tiene que ver con esta acusación que se hizo parte de algunos concejales de que se les habría engañado para aprobar dinero para contratar un alcalde externo. También esa situación es lamentable, porque aquí no se quería entender que esto es una causa municipal, el alcalde actuó en el ejercicio de sus atribuciones, fue esto en el horario de oficina, con todos los funcionarios trabajando, cuando se hizo la revisión, y por lo tanto el alcalde tiene derecho como funcionario también, como jefe de la municipalidad, a la defensa judicial especializada en este caso, de un especialista en el área penal. Y incluso nosotros teníamos un dictamen, buscamos dictámenes que nos avalara esta contratación y encontramos uno expresamente, como una guachurada, donde la alcaldesa fue acusada de robo con fuerza de las cosas por ordenar abrir un cajón de un funcionario. Y el funcionario se creyó en contra de la alcaldesa guachurada. Y en ese caso, en ese contexto, la alcaldesa contrató con plantas municipales un abogado especialista en materia penal. Y eso la Contraloría lo avaló, exactamente, está vigente. Y resulta que ahora la Contraloría, la de Santiago, porque la del Paraíso, efectivamente, cuando este tema llega al Paraíso, señala, no, está bien, esta contratación se ajusta a derecho, corresponde, es un juicio municipal, por lo tanto, en ese sentido no hay objeciones. Pero cuando llega a Santiago la Contraloría de la República, esta señala que no corresponde a la Contraloría, siendo que hay dictámenes expresos en la materia. Una cosa, bueno, ya pedimos la reconsideración y estamos esperando el resultado, y de ahí vamos a decidir, porque nos queda la instancia todavía de los tribunales de justicia, de impugnar el dictamen de la Contraloría. En este caso de este juicio que se está llevando en el Centro de la Ministerio Público, ¿en qué marcha, en qué proceso está esta segunda...? No, está en etapa de investigación. Hay un plazo de seis meses para investigar, así que está todavía en esa etapa. Pero en este momento, bueno, estamos abocados con el abogado Manriquez a lo que viene, que es el juicio de la Sánchez. Porque en un principio se señaló que se le iba a formalizar al alcalde por un delito, y después se le formaliza por otra instancia legal. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se...? Es raro, porque primero se denuncia por malversación, por ocupar supuestamente fondos públicos, en fin, privados, que no es así, porque aquí lo que se hace es contratar a un abogado para la defensa de la municipalidad, en este caso del alcalde, y además de otros fondos que puedan resultar afectados. Y después aparece esta figura del fraude, pero el fraude, a bien entender, implica que hay una maquinación fraudulenta para engañar, ¿verdad?, y para obtener fondos públicos para fines privados. O sea, como que alguien, ¿verdad?, engaña para qué hacen con los dineros municipales, pero no es así. Aquí lo que se hizo fue exponer al consejo que se requería una modificación presupuestaria para atender un caso que era delicado para la municipalidad. Se aprobó por el Consejo de las Modificaciones Presuestarias y en virtud de eso se procedió entonces a formalizar la contratación del abogado Manriquez para que sumiera la defensa de los intereses de la municipalidad. Abogado, hablemos de otro tema también que es importante, porque así como se está dando una lucha por proteger el campo lunar de Concon, hay un tema que no es menos sensible que tiene que ver con el borde costero de Concon, donde sin duda que la construcción del Hotel Punta Piquero marcó un hito de discusión, de polémica, y de una serie de opiniones a favor y en contra. Ahí ya se entregó el permiso de obras y eso es una realidad, aunque se está viendo actualmente en la Corte de Apelaciones. ¿En qué está aquí? Bueno, efectivamente se otorgó el permiso conforme a los procedimientos que establece la ley Lorca, ¿verdad? Hubo un informe favorable del director de obras, pasó al Consejo Municipal, se aprobó por los dos tercios, que es un cuero bastante elevado, en este caso el Consejo aprobó por unanimidad el permiso y este se otorgó al no haber ninguna situación que vulnera la ley. Y bueno, hay un reclamo de legalidad que interpuso una agrupación que defiende los intereses del borde costero y en este momento estamos esperando que termine el receso judicial de febrero para entrar ya a lo que son los alegatos en marzo. Y ahí se va a dictar la sentencia y vamos a esperar que es lo que determina la Corte de Apelaciones. ¿Un caso que podría terminar también en la Corte Suprema? Bueno, yo creo que va a terminar en la Corte Suprema porque ya sea que el fallo sea grave a nosotros o a la contraparte, cualquiera que salga perdiendo va a ir a la Corte Suprema. Ha sido una experiencia marga sin duda. Sí, bueno, sí, pero es así esto. Si uno sabe que estos temas hay gente que tiene el derecho de reclamar porque son temas ciudadanos y están las acciones judiciales y los tribunales están para eso, para determinar quién tiene la razón. Ahora, ¿qué viene de aquí en adelante? Porque el municipio está trabajando en un proyecto justamente para proteger, para evitar que se siga construyendo en ese lugar o por lo menos poder parar momentáneamente la construcción en ese lugar. Sí, bueno, tenemos preocupación por el borde costero, por cierto, y ya se ha señalado que el alcalde tiene la intención de someter al Consejo el tema del congelamiento también de algún sector del borde costero precisamente para evitar la proliferación de construcciones en el borde. Así que ese es un tema que se está viendo porque ya está el plan regulador en marcha, que es un tema importantísimo para Concon porque por primera vez va a tener un plan regular propio y este plan regular va a definir lo que es la construcción, el desarrollo de la urbe de Concon para los próximos 40 o 50 años. Así que es muy importante que la gente participe en esta instancia cuando se haga el llamado a las comunidades, a las juntas de vecinos, tienen que participar, tienen que opinar porque van a ser los ciudadanos los que van a tener voz importante en definir cómo quieren que sea Concon en los próximos 40 o 50 años. ¿Va a haber zonas de protección? Por cierto, yo creo que sí, ese tema va a ser así, va a haber zonas de protección. Bien pues, abogados, nos deben quedar pocos minutos, hablemos de Concon que la verdad ha tenido muchas visitas de turistas durante este verano. Año a año va aumentando como destino atractivo en los turísticos. Así es, Concon va preferiéndose como una comuna, la verdad, atractivo turístico innegable, compitiendo con, bueno, estamos a lo mejor lejanos de otras comunas que son lentamente turísticas, de Viña del Mar, por ejemplo, que tiene ya toda la tradición. Pero Concon está creando su perfil turístico. Y en ese sentido yo quisiera además contarles que estamos a punto de suscribir un convenio de hermanamiento, ni más ni menos que con el balneario de Punta del Este. De hecho, el Consejo lo aprobó la semana pasada y el mes de marzo, posiblemente estamos fijando fecha para el 15 de marzo, por ahí aproximadamente, va a una delegación de Concon, cabezada por el alcalde, a firmar este convenio de hermanamiento con la ciudad de Punta del Este que nos va a permitir aprender de la experiencia de dicho balneario que tienen. Eso es interesantemente conocido por sus bondades. Y nosotros vamos a aprender, vamos a ver qué convenios podemos traer, vamos a ver si podemos, por ejemplo, que nuestros estudiantes de turismo que tenemos en el centro del liceo puedan ir a hacer sus prácticas en hoteles de Punta del Este, por ejemplo, así que esperamos sacarle bastante provecho a ese convenio que firmamos, del mandamiento que firmamos en marzo. ¿Algún otro proyecto que se tiene para Concon este año? Bueno, hay varias cosas interesantes, por sobre todo ahora ya está listo para empezar la Concon Reñaca, la avenida Concon Reñaca, que va a cambiarle completamente la cara a la ciudad, la moderniza completamente, porque ahora se va a completar las aceras, y van a arbuladeros y otras cosas más en todo lo que es el sector de la avenida Concon Reñaca. Viene la comisaría, esperamos que también comience la construcción de la comisaría, esperamos también, bueno, está el proyecto de Playa Amarilla, que hace largos años que estamos esperando que la Armada ya por fin nos confirme la renovación y podamos hacer un proyecto de mejoramiento. Bueno, así que hay cosas bien interesantes. Concon sigue creciendo y sigue proyectándose. Gracias. Gracias, abogado, por conversar con nosotros a fondo sobre este tema, porque, claro, ha sido un año complicado, sin duda, 2011, inicio de 2012, por muchos temas, pero lo importante es dar la cara y enfrentarlos para que la comunidad, sobre todo de Concon, esté informada. Ah, sí, pero nosotros estamos trabajando, incansablemente, las 24 horas del día, para que Concon progrese y tenga el sitio al que merece como ciudad y como comuna. Y a usted, gracias por compartir con nosotros esta conversación a fondo con el jefe del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Concon, el abogado Pablo Vérez. Que esté muy bien usted y su familia. Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST. Desde siempre, en la quinta región. IST. Desde siempre, en la quinta región.